Se viene segunda, se viene Por ahí está, por ahí está, por ahí está No, 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 otra vez no Otra vez no Ay Dios mío Me asusta Genuinamente me asusta Genuinamente me asusta Vale, este es mi instante favorito, así que no habrá mucho problema Ay Uh ¿Qué pasó? Salió el anuncio, que casi me toca Tenten de Lost Y joder Casi salió Tenten de Lost y me acojo en un segundo Ya tuve la experiencia de jugar esto y que me tocase Tenten de Lost No quiero otra vez Um Este, ese Tenten me mola bastante Es como melee, pero no va melee Va a putísimos latigazos Uno detrás del otro ¿Qué ruta se hace? Interesante Voy a hacerme una voz rush Rush Pero oye, si lo... Porque es lo que primero me hago siempre Para quitarme el tiempo de encima Y luego poder jugar de chill Voy tirando ya Para allá Veo que mi lógico va a ser convencido Porque había más votos en otras cosas He empezado Aquí a soltar mis argumentos Y he empezado a cambiar los votos Si es que Barras, que se dice Qué tonta Las moscas se han pegado con el fuego Yo voy a poner la caca roja Es tan gratificante Soltar guantazos, tío Este personaje no solo es divertido Sino que es satisfactorio Pero algo no me he completado positivo Con ningún personaje en el save Bueno, tanto tanto a ese ki Lost No lo has completado A ese ki de Lost Estás puto enfermo, tío Juegas para no divertirme Cabrón Joder Oscar Ahí con otros 20 bits Que no aparecen Porque Twitch me odia Nos vemos a las borras Y hash Literalmente Vamos para allá Sacos pennies Hago dinero eso Os rentará en algún momento Te espero Mira, ahí ha rentado Vamos para allá Voy a tener que al final Acabar enseñando Mi configuración de Twitch Para que veáis que los bits Los tengo configurados Para que salgan a partir de 20 He cambiado en Twitch Pero no lo he cambiado en StreetLab Soy imbécil Perdóname, perdóname He nacido con fallitos Joder, estoy yo mismo la caca Menos mal que la había embufado Para hacerla más resistente La caca esa Ni de coña ¿Renta ir a la tienda? No renta ir a la tienda Madre de Dios Madre de Dios Te puedo sacar a ti Bueno, la verdad es que no voy a pararme a sacar cosas Que Dios cabecito ¿Cómo que Dios cabecito? ¿Qué ha pasado? Yo juro que lo tengo A lo mejor se ha necesitado un tiempo para cambiarse Pero juro que lo tengo No me ha gastado mis puntos Es piso 3, por cierto Lo digo para aquí Para el buen modador No furro Ojo Cabecito de joder Oscar Ahora me lo hago Ahora, ahora Cuando termine el piso Me lo pongo a hacer Me lo caliento Y luego me lo hago Me lo hago bebo Increíble Voy a dormir hoy Bueno, mañana me puedo levantar más tarde Que tengo No tengo clase por la mañana Así que Me da igual Tomar un calcito ahora Un buen modeador Ha sido de momento El mejor que he tenido Tampoco es que haya habido Mucha competencia Pero La embarazada que le dieron Un abrazo tan fuerte Que salió el efecto Y le pegó Exacto Exacto Como te sabes El lore Increíble No ha fallado ningún dato Madre de Dios Con la caca Está rotísimo esto La cantidad de guantazos Que pego con la caca Es una locura Hay que hacer una publicidad También Joder Joder Oscar ¿Qué se dice? Mierda No quería eso Anda mira Esto está bien Podría ser mejor Pero esto está bien Ahora no solo me salen fetos También me salen moscas ¿Vale? Es que Gente me habéis visto Levantar Partidas Y ganar tantas Que es normal Que con un personaje Fácil Confié Lo que se Lo que se Si estuviera jugando 30 de los Habría mucho más votos Que no Pero Cuando Esto Tío Acel Acel ha votado Que no Para Permitir Que el resto Pueda ganar Puntos Increíble Dele todo Gracias Acel Un héroe En esta comunidad Joder Necesito daño Cuanto de antes Regeneración Nice 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 Placenta Es un objeto Que me flipa Me gusta mucho El concepto De regeneración Y yo puse Que no Para decirte Que te suicidio Guiño Guiño En fin Vale Acabo de darme cuenta Que paso de piso Así que voy a hacer Todo lo que tenía que haber hecho Cuando pase de piso Aquí es cuando El bueno de J Me trae un corte Hostia Mega Pues ya está Ya tenemos Porras Asegurada Me llevo Una cajita feliz La verdad es que no renta No renta Me voy a quedar sin bombas Literalmente Resumen del personaje Resumen del personaje Venga 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 por mi No Se ha quedado nada No Venga Eso Eso es Eso es Ha valido la pena Ha valido En verdad no Pero bueno Voy a hacer como que Ha valido la pena Menos Pone Spawnbender ¿Veis? Ahí casi le doy Con la arma Si no se que habría escondido Lo habría pegado Me compre una cajita Feli Mierda No quiero perder Corazón de hueso No Tengo una amiga Guardado Por si acaso Tengo que Gastarlo Para gastar Tengo un piso Decente Vale Vale Arrango No me he acordado Aunque voy bien de tiempo Debería darme tiempo A llegar Al corras Madre mía Con car battery Lo puedo usar dos veces En serio Funciona así Hostia Vaya puta locura ¿No? Ya Yo pensaba Que no sé Sin duda Que no tenga sinergia Coño Me van a pegar Me van a pegar Por la puta caca de mierda Que estaba intentando no darle En vez de Hacer que me sube la polla Hostia Pues lo uso En el piso De Borras Y luego uso En el piso De De Hush Y ya está Dos pisos gratis No me pega Uff Me voy a caer Vámonos Puedo usar Madre mía Dos veces También Con una bomba dorada ¿Cómo? ¿Con una bomba dorada? ¿What? Me da a mí que voy a car battery Y no funciona A ver En cualquier caso Si me salto Literalmente un piso Con el esto Voy a llegar de sobra Pero de sobrísima Así que Yo creo que Podemos probarlo Y si no Pues me cago en vuestro pecho Y os odiaré Por siempre Toda mi vida No pasa nada Corrijo Madamega no tiene efecto diferente Que con car battery ¿Ves? Me lo imaginaba Es decir Yo digo No pensaba No tenías energía Contanto Y Caín Se buggeó O sea Rigg lo hizo Pues no sé Lo único que sé Es que prefiero tirarme En el útero Porque saltarme Saltarme el piso Del útero Va a ser mucho más Rentable Un piso mucho más difícil Saltarme el piso Que viene Total Llego de sobra La borra En teoría Y todavía tengo El emperor O sea que Todavía tengo El putísimo emperor Vale Amarilla Bien Voy a ver Que tengo los objetos Al que me toca Algo decente Bien Uff Tuplex XD Me llevo a la derecha Por Bugworm Así voy a tener Dos libros Porque no me voy a llevar Suplex No me da renta Suplex La verdad Me da renta Para focusearme En pegar con el niño Que en perder tiempo Intentando golpear Con suplex Para el daño que hace El baby vendor Ya lo tengo desbloqueado El baby vendor Recordar Si usáis Algo que os da Telepatía Dos veces Dos cartas De De Magician O Una carta de Magician Teniendo Spoon Bender O una carta Algo así Entonces Bloqueéis Un tinker Que es baby vendor Que da Spoon Bender Humming sound Básicamente A los Familiares Oh Ahí está Faltaño gente ¿No se ha escuchado Lo de los beats? Lo cual me cabrea ¿No se ha escuchado La voz Narrando lo de los beats? Me quiero matar Dale Hostia puta Puta caca De verdad Trabaja más de lo que ayuda Vida Y algo donde va Que va a ser más vida Todavía Madre mía Y una sub también Como carreras Joder Oscar Como carreras Como carreras El que yo pueda Cobrar de Twitch E ir a la universidad Tranquilo Madre Increíble Hostia Que me Me encierro yo solo Mira Al final me golpea Voy a poner Una bomba aquí A ver que sale Nada interesante Me gustaría guardarme el Emper El primer útero Para echármelo Voy a ir más rápido Y el segundo útero Ya tirarme La Mama Mega Pero Yo confié Vamos No me interesas Aún amadas Aunque me quede Sin tiempo Aunque me quede Sin tiempo Siempre puedo Tirar Mama Mega O sea Que no rise Borra Borra va a salir Porque Si lo puedo Optimizar De puta madre Y no tener que usar Mama Mega Ni Emperos Pues estaría de locos Pero Borra sale Vale 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 No En el último segundo En el último segundo Tío En el último segundo Nada Yo no quería Pero al menos no lo heo Monstrual Ay, Oscar, lanzo súper lento Worth Worth por esto Joder, qué pesado Qué pesadilla esto, tío Muerte es un asco de jinete, solo por esto Vale Madre de Dios Vale Dios Soy inútil, eh Dentro de... Fuera de esto, soy inútil Del campo este Nooo, mi caca Dios mío Vale Hostia Que le entra la borrada, por favor Por favor, acávate Tengo que tener muchísima suerte en útero, eh Pero muchísima Vale, Pyme, está bien Pyme está bien ¿Y el otro quién es? ¿Es el niño tonto? Es el niño tonto Muérete, anda El de 4 XD Lo voy a coger Lo voy a tener ahí Para que si alguien decide donar Un millón de bits Para que me lo eche No he cantado, eh Tío Facililla la habitación, eh Como tiene que haber 500 Anda, solo que hay una Joder de puta madre Me voy a caer como 7 Tío, iba a salir un XL Y daba volteretas, tío Pero no salí Porque tiraba el Emperor Y ya me iba Era Si hago así Y luego vuelvo a por este Ah, tuve el Travel encima Tengo que ir Pues ya está Ya llegó Has Ya llegó Has Nada, tiempo de sobra Ahora Este Jair acaba de salvar La partida Ese Jair acaba de salvar La partida Voy a exportar la máquina Prefiero uno de vida Asegurarme un vida Hacia arriba Está tencha la cosa Que va Algo así Pongo un lado Tengo otro Quiero decir Yo no veo tensión A ningún lado Yo no veo tensión A ningún lado Yo lo que he visto Es una paliza Joder Pues no ha habido Me ha tocado irme a Delirium De cabeza Porque Porque si no me ha salido La llave Pues prefiero No me ha gastado Esto y una Delirium ¿Sabes? Uh Tengo Carbateria ¿Sé que esto ha tirado fogs? O no O no hace nada interesante The Wall Oh, esto es Rage ¿Esto es la buena o la mala? Esto es la mala Vaya le monstruo Esto es The Wall Para el Uuuu ¿Qué me pillo? Arriba o abajo Yo creo que abajo Arriba me puede trolear Perfectamente The Wall Para el Void Va a ser la polla Me he pillado abajo Spider Babe Vale, esto es un corazón azul Pola 8 Super Speed Está guay Sí, ya me he hecho la borra Ya voy a entrar como granada Pero voy a guardarme La apuesta Para el final Para que tenga más emoción Aunque ya esté granada Hostia Me he roto la caca sin querer No, me he roto la caca Me cago en la Otra vez Pero Oscar Joder Voy a tener que centrarme ¿Por qué no? Vale Bien Bien Le dejo poquito Le dejo bastante poquito Vale Mierda Vale De momento todo controlado Por el monstruo Que no le dejo cargarse Tío Hostia Vale Ah Esta se me pega ahí Vale Lo voy a eliminando Conforme nacen Lo he pasado al 50% Ahora entra en la fase difícil Donde se pone Modo Diablo Bien Mierda Dejado que se me acerque Dejado que se me acercan demasiado Vale Vale Ah 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 Vale 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 Mierda No No La no hit No se que Hostia No tengo por qué Me he pegado Yo verás que va bien Hijo de perra Como te odio Es que no He corrido todo lo que he podido Literalmente he corrido todo lo que he podido Vale Aquí puedo quedarme quieto Perfecto Justo a mi me gusta jugar Contra Hash Quedándome quieto La mejor forma de jugar Contra Hash Cuanto había dicho Hash Tío Desgraciado No puedes Uno a uno One by one Hostia Tres hits y me mata Te quedan nada Pero tres hits y me mata Uh Está a punto de comer esa última Bueno pues ya está Speed up Speed up Pues me voy a ir así Uff Estoy tocado Estoy tocado Voy a por delirium Y la verdad es que no voy como para ir a por delirium Pero bueno Bien Voy a ver si me saco una carta de TP Y me voy a intentar hacer todos los bosses menos delirium Con Hash ya cuenta como que nada Contaba ya con Borrash Pero sí Voy a sacarme algo que no sea el corazón Vale, vale, vale Vale Tenemos para hacer roll Tenemos para hacer roll En el caso de que caiga Tenemos para hacer roll En el caso de que caiga ¿Salió R? No No, no Pero podemos hacer roll En el sentido de que es un objeto Es un objeto Así que Aquí no puede estar cash Voy a tirarme aquí Si conseguimos algo Si conseguimos algo con el que hacer roll No pido con un D6 Un Dile Shard Un A Un P0 o algo Joder Un P0 o algo Pues podríamos Sienta hacer roll Vale, R Todos los demás Si que pueden ser delirium Así que A partir de ahora No puedo entrar Ninguno Tengo que Si o si Sacarme una carta de TP Esa música es terrible Hardcore ¿De dónde era lo de La leche me pone Tremendo Hardcore No me acuerdo De dónde era Hostia El tonto No me ha llegado Ha llegado el momento Sabía que se habría Nacido un ojo De esto Por alguna parte Vale 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 Por Ay Dios mío No me pegues No me pegues Ay Dios mío Menos mal que le pego No Ostras Que no Otra vez No Puto perro Mira lo que No sabía En la otra esquina Tío Tiene que crear lo Venga ya Tío Ay Que asco De vos En serio Puto Puto asco De vos No 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 ¡Gracias por ver el video!